Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mamá, no, tú vas aquí, muñequita. Bueno, para la creme brûlée ya saben cómo hacemos el decorado, ¿no? ¿Ya saben? ¿No? Lo que es, bueno. Yo hice en un sartén, en una tacerolita, puse azúcar. La dejé a que tuviera el punto color ámbar. ¿Pura azúcar? Pura azúcar, nada más, color ámbar. Después engraseé una charola con aceite. Aceite en aerosol. Aceite en aerosol. Aceite en aerosol. Vacíe mi azúcar y está listo. Esperé a que se enfriara la partí. Quedan como cristales, miren. Miren qué buenos quedan. Aquí es donde pueden poner nueces, pepitas, todo lo que quieran y hacen las... ¿Pepitoria? No. Las... Ay, se me fue ya, ¿ves? ¿Cómo se llaman las que tienen cacahuates? Palanquetas. Palanquetas, exactamente. Las palanquetas. Exactamente. Y vas a procesar. Voy a procesar, voy a hacer un polvo. ¿Para qué es el polvo? Para las crembles. Ay, mamá. Ese es un secreto, de veras. Mira, es difícil que alguien te lo dé. Ok, voy a tener que salir de la cocina. O me pueden pasar una cuchara, por favor, grande, corazón. Listo. Listo. Miren. Esto queda un polvito. Olvídense, queda perfecto. Miren. ¿Sí? Sí se ve bien. A ver, no te muevas, no te muevas. No me muevo. No lo muevas, ahí están. Ese es el polvito que les vamos a poner aquí encima. Ok. Ajá, con una cuchara. Ay, venía, la cuchara te la está pasando. Gracias. Y las vamos a meter a una salamandra. Yo les digo que, por ejemplo, ese hornito que tiene aquí Manny, es buenérrimo. Que todo el mundo quiere saber la marca, la marca es Crux. Y la verdad, vale la pena tenerlo. Vean muy bien lo que está haciendo la muñe, porque eso es una parte importante de una creme brûlée. Una creme brûlée debe estar muy fría, porque ahorita les voy a explicar, después de la cocción, dejamos enfriar, después de que la horneamos, perdón, lo vamos a dejar enfriar y luego se van al refrigerador por aproximadamente unas cinco horas, para que estén completamente fríos. Esto les va a hacer una pequeña costra en la parte de arriba, que ya podemos estar aquí viendo, es una costra. Y esa costra la vamos a, ahora sí que, opacar. Con el caramelo molido, que se llama para aline, el nombre. Sí, pero una crocante totalmente. Crocante, cotota. Ese es el chiste de una buena creme brûlée. Ok, eso sí. Y yo estoy empezando a batir yemas con azúcar. Están apareciendo todos los ingredientes en batalla. Ahí en cintillo están pasando. Ay, eso es maravilloso, eso me encanta. Pero pásanla dos veces, por favor. Ok. Luego yo quiero anotar. Ivancito, ¿qué dice mi mamá? Que la pasen dos veces. Ahora sí estoy batiendo perfectamente. No necesito batidora. ¿Quieres que una vez las metan, nena? Yo creo que sí, muñequita linda. Creo que sí, correcta. Pero ¿sabes qué? Ahorita mejor vamos a terminar esto. Terminamos, ok. ¿Listo? Ya aclaraste. Ya aclaré. Exactamente, ahora sí vamos a temperar. Ok. Tú me parece, ¿no? Porque yo no he puesto acá una parte. Ay, el limón, el limón para que nos dé. Aquí tengo crema con alto contenido en grasa. Ajá. Me voy a comer un pedacitón. Que me encontré de crema. Ahora la perfumamos. Y la voy a perfumar nada más con limón, con rallado de limón. Cuando yo rallé el limón, traté de que no se me fuera ninguna de las partes blancas. Les voy a decir por qué. La parte blanca es la que nos produce que llegue a amargarse la crema. Es muy importante nada más usar la parte verde del limón. Si usted usa limón amarillo, que se llama eureka, es mucho mejor. La verdad, si vamos a hacer este postre, yo lo haría con limón amarillo. Pero lo quiero hacer con ustedes, con este limón verde, que también tiene un sabor espectacular. Porque es el que más tenemos a la mano. Sí. Nada más quiero que suelte el hervor. Nada más necesito que suelte el hervor. Porque si yo también lo dejo más tiempo hirviendo, también se me va a amargar. Y tengo agüe hirviendo. Ahorita les voy a contar para qué es el agüe hirviendo. Me parece muy bien. Ok, ¿ya estás lista, muñequita? Yo creo que no. Esta vainilla y esta sal. Bueno, esa es una buena. Qué bueno que me preguntaste. Cuando salen, ya que te hicieron toda la que hirvió, ya que le pusimos los huevos, temperamos, ya tenemos la cocción. Entonces, perfuma. Ok. Lo tenemos listo. A ver, muñequita. Y esto, miren, lo puedo poner desde ahorita, ¿eh? Vamos a temperar. Ustedes ya saben lo que es temperar. Si yo pongo mis huevos aquí adentro, directamente voy a tener unos ricos huevos revueltos. Y no me interesa tener huevos revueltos. Quiero tener unos deliciosos. Oye, qué bien bates, muñequita. Perfecto. Soy una buena luna. No, no, eres muy buena. Tienes muy buen brazo. Tengo una buena maestra. Ay, mi vida. Mi vida. Eso es temperar. Llevar a temperaturas iguales. O sea, que ahorita yo ya tengo la misma temperatura de ahí. Exactamente, ma. A ver. ¿Listo? Yo soy como Santo Tomás. A ver. ¿Cómo como Santo Tomás? Hasta no ver, ¿no crees? Muy bien, me parece muy bien. Exacto. Sí la tenemos. ¿Tenemos, tenemos? Correcto. Entonces la voy a vaciar. Muy bien. Y voy a hacer una cocción. De un segundo nada más. En cuanto empiece, Ana. Perdón, te llevé, me llevé tu espátula. La regreso un minuto. Aquí está, ¿ya? Ya. ¿No necesitas bajar eso? Ya, lo que mejor esto. Ok, ahí te dejé ya también el cucharón. Para servirlas, porque es muy importante ya irnos, porque vamos a ir a un corte comercial. Correcto. Y regresando. Ahora. ¿Ya? ¿Listo? Vámonos. Listo, señorita. Ah, alto. La vainilla. Ok. Vamos a perfumar. Exactamente. ¿No te gustaba o qué, mami? No sé, pero siempre se me olvidaba. Vamos a llenarlos un poquito más arriba de tres cuartos de su capacidad. Ahí. Ahí está. No hasta arriba. Y voy a ponerlos a baño María. ¿Qué hago cuando necesito baño María? Necesito tenerlos en una charola honda. Mi horno precalentado. Y agua caliente. Y agua caliente. Para el que acabas de decir muy bien. Abro mi horno. Llevo mi charola hasta allá. La dejo tantito afuera. Vengo con el agua caliente. Adelante. Y ahora sí, lleno con agua hirviendo hasta la mitad de mis ramequins. Si yo vengo con agua hirviendo por toda mi cocina, como me acaba de pasar ahorita, entonces sí, puedo tener un accidente. Mucho cuidado. Ahora sí, se va a 3.50 por aproximadamente unos 40 minutos. Cuando salgan los retiro del horno, los dejo en fría a temperatura ambiente, luego los refrigero por aproximadamente tres horas, los saco y van a estar así. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.